Con esto que me parece un insulto para la comunidad migrante, me parece una verdadera mentada de madre. Son declaraciones de Pedro Ferriz Cíjar y me dicen no Vicente, no le des pantalla, no le hagas caso a Pedro Ferriz, lo que quiere es publicidad. Pero mire, yo lo respeto tanto a usted, tanto en México como en Estados Unidos, que lo voy a hacer notar, porque ayer las imágenes eran impresionantes de la verbena popular que se armó, no con cientos, sino con miles de paisanos y paisanas que viajaron de diferentes partes de Estados Unidos para ver, aunque sea de lejos, al presidente Andrés Manuel López Obrador saludarlos en su visita a la ONU. Pedro Ferriz Cíjar, el hijo de Pedro Ferriz de Cón, el nieto de Pedro Ferriz Santa María, escribió, creo que con el trasero, ya más allá del hígado, lo tengo muy confirmado, entre 80 y 100 dólares en efectivo se les ofreció por ir a aplaudirle a López Obrador en Nueva York. Mire, al paso que vamos, y luego de que Milenio, en esta nota firmada por Janet Ponce López Ponce, dijo que nosotros hacíamos hasta un millón y medio de dólares al año, no dudo que vayan a decir que nosotros los youtuberos estuvimos repartiendo dinero para que usted fuera a respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Me parece de muy mala leche que Pedro Ferriz diga, muy confirmado, lo tengo muy confirmado, entre 80 y 100 dólares en efectivo se les ofreció por ir a aplaudirle a López Obrador en Nueva York. Me parece de mala leche porque este hombre es cercano a Gilberto Lozano, el líder de Frena. Ah, me corrige Mario Toledo, es Pedro Ferriz Santa Cruz. Exacto, el abuelo de Pedro Ferriz, hija. Gracias, Mario. Este hombre es muy cercano a Gilberto Lozano. Bueno, su padre, Pedro Ferriz de Con, forma parte de la mesa directiva o no sé qué, junto al papá de Loretito, Rafael Loret de Mola, que son frenéticos. Yo pregunto, por ejemplo, sin conceder, sin conceder, ¿cuánto le ofrecieron a los miembros de Frena para ir a hacer el ridículo a ese puñado de personajes que se apersonaron en Nueva York y gritaban contra López Obrador? ¿Cuánto les ofrecieron, Pedrito? Ah, esos no, esos sí son verdaderos mexicanos, patriotas, ¿no? Bueno, buscando por las redes sociales encontré... Bueno, vamos a escuchar primero a Pedro Ferriz, hija, faltarle al respeto a la comunidad mexicana en Estados Unidos, porque esto es una falta de respeto. ...pasen desapercibido lo que les digo. Lo tengo muy bien confirmado. Estas porras de Andrés Manuel López Obrador, afuera de Naciones Unidas, afuera de su hotel, llegando al aeropuerto, todas fueron pagadas por un aparato del Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Y por qué? Hay que considerar las condiciones de los migrantes que... Pensemoslo así. Trabajan por 10 dólares la hora en el Estado de Nueva York. Ocho horas de trabajo representan 80 dólares que no van a perder por ir a festejar al presidente de la República. Se les pagaron entre ocho... Ya paremos, ya paremos este mierdero. Es tan buen periodista que no se tomó el tiempo de ver cuál era el salario mínimo en el Estado de Nueva York. En la ciudad de Nueva York el salario mínimo es de 15 dólares por hora. En Long Island y Worcester County 14 dólares por hora. Y en el resto del Estado de Nueva York es 12 dólares con 50 centavos. Así que no son 10 dólares por hora. Pero fíjense nada más la falta de respeto. Son ustedes los que envían superchats a espacios como Sin Censura para mantenernos firmes y tal vez con justa razón desnudando a estos cabrones de 100, 200, 300 dólares, 500 dólares. Hay una benefactora de Sin Censura que nos envía semanalmente muchísimo más que eso. Fíjense nada más la falta de respeto de Pedro Ferriz Cíjar que yo creo que avergüenza hasta a su papá, Pedro Ferriz de Cón, quien le reclamará oye güey, ¿a poco si son 10 dólares por hora lo que le pagan a los migrantes, a los paisanos, lo legalmente establecido en el Estado de Nueva York? Pues no, hasta en eso petardé. Pero ya encontré, ya encontré una de las fuentes, yo creo, ha de ser una de las fuentes de Pedro Ferriz Cíjar, un tipo que se llama Mauricio Martínez. ¿Quién es Mauricio Martínez? Mauricio Martínez que dice que vive en Nueva York, dice que es un inmigrante mexicano que actúa, que canta. Bueno, pues este Mauricio Martínez escribe en Twitter, la señora que me ayuda con la limpieza de mi depa acá en Nueva York también es mexicana y hoy me dijo, estaban ofreciendo 100 dólares por ir a aplaudirle ayer y hoy al presidente López Obrador. Obvio no fue, puro acarreado, no se dejen engañar, ese ridículo nadie lo hace gratis. O sea que puedo decirles que hay periodistas o comunicadores o lo que sea, mercenarios del micrófono que basan sus confirmaciones en la prima de la amiga que limpia depas en Nueva York. Entendió el que entendió. Yo, en este afán, en este afán de darles el respeto que se merece, exhibo a este personaje. Porque una cosa es que le tire calabaza al presidente Andrés Manuel López Obrador lo critique políticamente, pero otra, otra es ofender a una comunidad trabajadora, a una comunidad que puede hacer con su dinero lo que le dé su chingada gana. Lo mismo apoyarnos en Sin Censura con Superchats que gastarse el dinero para ir desde Dallas hasta Nueva York. es una falta de respeto, por ejemplo, a Juan Velásquez que tuvo que desmañanarse, viajar cuatro horas desde donde vive para llegar a Nueva York y mostrarnos lo que ocurría y entrevistar gente para Sin Censura. Bueno, pues porque porque los respetamos, porque no le refutamos en sujeta a Pedro Ferriz, hija, a Mauricio Martínez y a todos estos odiadores. Ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador regresará a Washington para la cumbre México-Estados Unidos-Canadá con Joe Biden y Justin Trudeau, ¿por qué no hacemos el esfuerzo los que puedan y nos vemos allá afuera de la Casa Blanca? Vámonos a Washington y vamos a hacer el esfuerzo para ir a Lina Duarte si está disponible, el propio Toño Ruiz y un servidor para hacer una cobertura de esta cumbre de Norteamérica a la que ha llamado el presidente Joe Biden. Mi querido Toño, creo que ahí se demuestra un compromiso que tenemos con la comunidad migrante y nada más una aclaración. ¡Chingada madre! Nosotros somos muy pobretones. No vamos a poderle pagar ni 80 ni 100 dólares por irnos a saludar y por ir a respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington. Te saludo con mucho gusto mi querido Toño allá en Kansas City y Missouri en los Estados Unidos. No sé si le entras pero creo que es la forma de contrarrestar estas faltas de respeto a la comunidad migrante por parte de comunicadores de mercenarios del micrófono como el hijito de Pedro Ferriz de Cono. Por supuesto que le entro y no vamos a poder pagar ni eso ni un hotel por eso es que estoy viendo aquí con mis cuates que viven ahí en D.C. activistas que viven ahí en D.C. y nos dan alojamiento Vicente Serrano Alina Duarte y este servidor podemos estar ahí buscando la posibilidad de que pues se nos permitan nos den posada ya se acercan las posadas y que nos den alojamiento por ahí en Washington D.C. porque ahí estaremos con muchísimo gusto pase lo que pase en esta cumbre de líderes de Norteamérica tan importante y le demostraremos a pues la gente como Pedro Ferriz y Jarr que están llenos de mentiras me parece verdaderamente lamentable Vicente y te saludo con mucho gusto con mucha emoción desde el medio oeste de la Unión Americana me parece muy lamentable terrible que sin ningún fundamento sin vigor periodístico así no más de su culo porque esa es la palabra de su culo se saca estas notas Pedro Ferriz y Jarr verdaderamente indignante tener a un tipo ahí y decir que es que me comentó un cuate que según su su empleada doméstica que también es mexicana andaba bueno y eso nos pueden dar la declaración de esta persona esta persona puede salir ahí tienen pruebas indicios de que esto pasó a mí me duele Vicente porque desde hace mucho tiempo mucho 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 tiempo mucha gente se ha estado organizando y hasta nos mandan mensajes a nosotros a nuestras redes sociales diciéndonos oigan ustedes van a ir oye si van a ir si van a ir a lo de Nueva York nos estamos organizando yo hice mis ahorritos para esto y para aquello ¿no? y es tan así que nosotros no pudimos ir a Nueva York debido a los problemas económicos que enfrenta precisamente sin censura fue tan así que conseguimos de último momento al señor Juan Velásquez empresario pues inmigrante mexicano que nos hiciera las transmisiones desde ahí desde la Gran Manzana y se le acercaron a él tan pronto escucharon el nombre de sin censura personas que pues obviamente no estaban pagados porque se acercaron a decir oiga yo vengo como Cuauhtémoc Hernández de de Ohio me parece que fue de Columbus, Ohio donde tengo donde soy el chef en jefe de un restaurante de comida alemana y hago esto yo soy el señor Jorge que soy originario de Tabasco y ahora soy supervisor de una obra aquí en Nueva York y etcétera etcétera o sea se está minimizando a la gente ya no se minimiza al presidente López Obrador ya no se minimiza al movimiento de la cuarta transformación lo que se minimiza es la voz del pueblo es esa gente somos nosotros los mexicanos que vivimos aquí en Estados Unidos y que verdaderamente pues buscamos sacar adelante a nuestras familias no los que están como Pedro Ferriz y Jaar como juniors de los juniors siendo detenidos por manejar bajo la influencia de las drogas o del alcohol como dice ese parte de una oficina del sheriff por ejemplo cuando lo detuvieron echando desmadre pues no no nosotros estamos aquí para trabajar y venimos a hacerlo con muchísimo gusto y tenemos nuestras propias ideologías nadie nos tiene que andar diciendo ve aquí o allá y te pago tanto por hacer esto o aquello o sea es tan claro Vicente que la diferencia es abismal a cuando venía acá a Estados Unidos Felipe Calderón Enrique Peña Nieto a quienes hasta les mentaban la madre a los que les gritaban les gritoneaban asesinos acá en Estados Unidos aquí fue claro el apoyo de los mexicanos al presidente López Obrador ¿tú crees que iba a haber una especie de aparato como el que menciona Pedro Ferriz y Jarr para poder pagarle 80, 100 dólares a la gente por ir a esto? pues ni al caso ¿no? o sea ¿de qué chingados estamos hablando? ¿no? así es mi querido Toño y bueno creo que David nos ha estado poniendo imágenes de esta comunidad migrante que sale a las calles de Nueva York para hacer literalmente un festival parecía el concierto de algún rockero de alguna estrella de la música de Estados Unidos y no pues era me imagino imagínate a los miembros del servicio secreto del gobierno de Estados Unidos diciendo ¿qué pedo con esto? imagínate Toño cuando los del servicio secreto veían hasta el mariachi